Hola, te invito a que te quedes a ver cómo realicé este maquillaje utilizando la nueva paleta de Perplex Ultra Hype. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Kareli y ya les di al maquillaje con esta paleta de Perplex, la Ultra Hype. Es una paleta súper padrísima y pues bueno, vamos a comenzar con este maquillaje utilizando este tono azul marino. Aquí ustedes pueden ver el desarrollo del maquillaje, está por demás írselos narrando si aquí está visible. Ustedes pueden ver cómo trabajó la paleta, si se difuminan los colores, si se integran bien entre ellos. Pues la paleta por sí sola habla y de una vez les adelanto y les digo que es una excelente paleta. Que se difumina muy bien, que se trabaja muy bien la paleta, si es un poco polvosa, pero los colores también se mezclan perfectamente bien entre ellos. No es una paleta que sea gizosa, o sea, para explicarme mejor, es de que hay veces que uno coloca el pigmento y a la hora de querer difuminar se cae tal cual un giz en pizarrón. Tú pasas el color y como que se ve algunos lugares translúcidos, este, parchosos y no, con esta paleta no pasa eso. La paleta tiene muy buena adherencia también, muy buena pigmentación, se mezclan muy bien entre ellos y este, y los colores y los tonos son, híjole, súper, súper potentes, muy vibrantes, muy bonitos. Y me encanta, me encanta, la verdad que cuando he utilizado algún maquillaje con estas, con estas paletas de Perplex, sí me han preguntado que qué sombra es. Sobre todo hay una paleta que me parece que es la Rebel Eyes, este, tiene un color precioso que cada vez que yo utilizo me, me preguntan. Es un tono duocromo que tiene esa paleta que les encanta mucho. Y bueno, pues, continuando con esta paleta y el maquillaje más que nada, yo no tenía ni idea qué me iba a hacer. Bueno, sí tenía más o menos como la idea de la combinación, pero no cómo lo iba a hacer. Francamente, ya a este punto cuando estaba llegando al tono naranjita y todo eso, dije, diablo señorita. Pero ya después, este, dije, me está gustando, hay que atreverse, me está gustando. Hay veces que por querer, este, hacer un maquillaje queriendo, queriendo notar que somos muy pro, terminamos haciendo un revoltijo y un, y se ve horrible el maquillaje, ¿no? Hay que saber ordenar los colores y, ay, no, 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 es un relajo esto de la maquillada, chicas. Yo, yo, este, me está costando mucho trabajo trabajarla un poquito más, este, en las técnicas, en el difuminado. Bueno, no me cuesta trabajo, sino que hay que meterle empeño para que se vean bonitos los maquillajes. Desafortunadamente, la cámara no le hace justicia a los maquillajes que yo subo, a las fotografías que subo en Instagram, porque, pues, creo que está por demás decirles que es un poquito deficiente la calidad de la cámara. Este, algún día, algún día de comprarme una cámara pro y ustedes puedan notar qué bonitos, qué bonitos se ven los maquillajes o, o, o las tonalidades, los colores. Eso es lo que me interesa más, que ustedes aprecien mejor los colores o los brillos de los glitter y todas esas ondas, ¿no? Esto es lo que les digo, en esta área que les estoy diciendo, cuando ya me puse el tono este naranja, dije, ándales, me voy a atrever, pero, ¿qué creen? Que sí me terminó gustando, al final de cuentas, la combinación. Ya con el detalle del delineado, las pestañas, el maquillaje en general y todas arregladitas, pues, obviamente, cambia, cambia demasiado el maquillaje, porque, pues, así solito, si nada más me hubiera enchinado las pestañas, me hubiera puesto máscara de pestañas, pues, como que no luce, porque, sea lo que sea, las pestañas realzan el maquillaje y, aunque no estés maquillada, ponte unas pestañas postizas y verás qué bonita te ves, te cambia la cara, te cambia la mirada, o sea, te ves súper más bonita, este, a mí me encanta mucho usar la pestaña postiza. Y, bueno, para continuar con este maquillaje, este, les cuento. Aquí utilicé un lapicito, bueno, un pincel punta lápiz y empecé a difuminar este corte. Me tomé mi tiempo, chicas, no crean que, este, ay, ya difuminé y ya se acabó, vaya Dios, no. Ahí estuve trabajándole y trabajándole para que se pudieran integrar un poquito más estos colores. Ustedes, cuando difuminan, chicas, si ven que se les está perdiendo la tonalidad, vuelvan a tomar pigmento, concéntrenlo y vuelvan a trabajarlo las veces que sea necesario. Aquí yo no vi que se me fuera perdiendo para nada el color, al contrario, yo me agarraba de a poco a poquito porque como es una paleta muy pigmentada, si tú eres primeriza, apenas si toca la sombra y difumina. Pero con muy poquito, vete de poco a poquito porque si no, vas a dar ahí el manchazo en el ojo y sí, este, para que vayas trabajando el color al grado que tú quieres. Y el plus, lo que más me encantó de este maquillaje fue este tono azul. Es un azul realmente precioso, es un azul cielo divino, pero yo lo quería como para iluminar el lagrimal. Y como este tono es mate, tomé este tono plata. Este tono sí es un tono satinado y lo apliqué justamente encima de este tono azul para hacerlo un poquito más luminoso el color. O sea, quise cambiar la sombra a un tono luminoso, un tono shimmer y luego volví a tomar nuevamente el tono azul y lo apliqué por encima y ya la sombra y la pigmentación cambió totalmente. Ya se volvió una sombra satinadita. Y pues la verdad, el color se veía precioso, se veía luminoso, quedó súper pigmentado. Ese puntito y ese pop de color en esa esquinita, bueno, no en esa esquina, en ese lagrimal se veía muy hermoso. La verdad que me encantó el tono azul en el lagrimal. Creo que la cereza del pastel, según yo, de verdad, según yo, fue el tono azul en el lagrimal. Aquí utilizando estos dos tonos, el blanquito y este tono como rojizo, hice una combinación de estos dos tonos para poder difuminar los tonos que ya tenía abajo y pues para que se vea un poquito más degradado, que no se vea tan marcado ahí ese corte por debajo de las pestañas inferiores. Y aquí, chicas, delineé con corrector blanco mi línea de agua. Luego tomé un pincel y lo barrí para quitar lo que es el exceso de la cremita de este delineador y con ese mismo pincel tomé una sombra, porque esta es una sombra, no es un pigmento comprimido. Este tono precioso, que es un tono iridiscente, se ve amarillita la sombra, pero no. A la hora que tú la aplicas da un reflejo entre azul y lila. Ya si te aplicas mucho, mucho, pues sí se alcanza a ver un poco amarillito, pero no. Aquí nada más me dio un reflejo luminoso, se veía bien bonito, me encantó haberle puesto en un tono satinado. Me gustó bastante porque se veía entre azul y lila en lo que es el lagrimal. Les digo que la cámara no me hizo justicia, pero así terminó ya el maquillaje con pestaña, con delineado y con toda la onda. Aunque ahí se ve un poquito el pegamento de las pestañas, disculparán ustedes. Pero la verdad el maquillaje ya en fotografías y toda la onda quedó muy bonito. Te espero en un siguiente video y te quiero mucho. Suscríbete. Bye.